Hola a todos. En la sesión de hoy, vamos a explorar el medicamento Guacepam, que comúnmente se conoce por su nombre de marca, Doral. Como siempre, esta información es sólo para fines educativos y es importante consultar con un profesional de la salud para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la salud. Descripción. Guacepam es un medicamento que pertenece a la clase de fármacos conocidos como benzodiazepinas. Se utiliza principalmente para tratar el insomnio, especialmente en casos donde hay dificultad para conciliar el sueño, despertares nocturnos frecuentes o despertares temprano en la mañana. Guacepam actúa afectando a los neurotransmisores en el cerebro para producir un efecto calmante, ayudando a las personas a dormirse más fácilmente. Advertencias. Guacepam puede ralentizar o detener su respiración, especialmente cuando se usa con medicamentos o opioids o alcohol. Es crucial mantener el medicamento en un lugar seguro donde otros no puedan acceder a él, ya que el mal uso puede llevar a la adicción, sobredosis o incluso la muerte. No deje de usar Guacepam de repente después de un uso a largo plazo, ya que esto puede llevar a síntomas de abstinencia potencialmente mortales. También es importante señalar que Guacepam no debe usarse durante el embarazo debido al riesgo de defectos de nacimiento y síntomas de abstinencia potencialmente mortales en el recién nacido. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar Guacepam, no debe usarlo si es alérgico a él o si tiene un trastorno respiratorio crónico, apnea del sueño o una alergia a fármacos similares como alprasolam, diazepam, lorazepam y otros. Tampoco está aprobado para su uso por personas menores de 18 años. Informe a su médico si tiene antecedentes de problemas respiratorios, adicción a drogas o alcohol, pensamientos o acciones suicidas, depresión o enfermedad mental o enfermedad hepática o renal. Guacepam no se recomienda para la lactancia materna. Efectos secundarios. Guacepam puede causar una reacción alérgica grave que incluye urticaria, dificultad para respirar e hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. También puede llevar a confusión, agitación, alucinaciones, pensamientos o comportamientos inusuales y empeoramiento de la depresión. Algunas personas pueden participar en actividades como conducir, comer o tener relaciones sexuales sin recordar la actividad después. Los efectos secundarios comunes incluyen somnolencia, mareos, dolor de cabeza, cansancio, boca seca y malestar estomacal. Los síntomas de abstinencia pueden ser graves e incluir movimientos musculares inusuales, cambios de humor o comportamiento, confusión, alucinaciones, convulsiones y pensamientos o acciones suicidas. Interacciones. Guacepam puede interactuar con otros medicamentos que causan somnolencia o ralentizan su respiración, como medicamentos o opioides, pastillas para dormir, relajantes musculares o medicinas para la ansiedad o convulsiones. Informe a su médico sobre todos los demás medicamentos que usa, incluyendo medicamentos de venta libre, vitaminas y productos herbarios. Dosis. La dosis habitual para adultos para el insomnio es de 7.5 miligramos por vía oral una vez al día a la hora de acostarse, que puede aumentarse a 15 miligramos si es necesario para la eficacia. Se debe usar la dosis efectiva más baja y no se recomienda la administración prolongada. Siga siempre cuidadosamente las instrucciones de dosificación de su médico. Evitar. No beba alcohol mientras toma Guacepam o durante varios días después de dejar de tomarlo, ya que esto puede aumentar la somnolencia. Tenga cuidado al conducir o manejar maquinaria hasta que sepa cómo le afecta Guacepam. Preguntas frecuentes. Muchas personas preguntan sobre la duración del tratamiento con Guacepam. Guacepam. Generalmente no se recomienda tomar Guacepam durante más de 10 noches seguidas a menos que un médico lo indique. El insomnio puede ser un síntoma de otras condiciones subyacentes, por lo que es importante consultar con un proveedor de atención médica si los síntomas persisten. Cierre. Eso concluye nuestro resumen de Guacepam. Recuerde, esta información tiene como objetivo proporcionar una comprensión general del medicamento y no sustituye el consejo médico profesional. Siga siempre la orientación de su proveedor de atención médica con respecto a cualquier problema o tratamiento médico. Gracias por acompañarnos hoy.